muy buenas la verdad es que os va la marcha os va la marcha y queréis más más morraya más mierda más más droja el vídeo vh será en formato de carátulas así que porque vosotros lo pedís porque vosotros lo queréis porque yo tengo que hacerlo que si no esto no va a acabar nunca y tengo que sacar alguna manera algo de productividad algo de servicio y poder poner aquí unas bambas en esta caja las aventuras de aladino ojo que no sé el monstruo este mola pero le mete aquí el dedo en el ojo a los dos a los dos le mete el del ojo o sea piquete de ojos de espectacular esto es aquí no sé este parece un snorkel esta señora pues parece salida de un convento una producción de boris risare su doctora de videogramas s a bagdad perla del oriente no sé qué o sea una película de mierda esperando un milagro no sé por qué a ver si tiene algún mensaje oculto en más en mano las letras grandes no sé qué diferencia hay no sé el artista compositor maquetador de esta portada no se ha cuento de qué esta chica está en la playa parece que se haya que haya que le haya picado una medusa y este señor está pues aquí como muy mal no está jodido el hombre y nada más que decir es que de la lorimar que salían muchas películas no limar en la productora o no sé qué sé que era un pedazo de trailer que dirían los dos los panchitos hola qué tal la autopsia a no persona la autopista era una jungla para ellas pero lo lograron Bueno, pues Pues ahí está Para ellas, pues yo que sé Pues algo tendrán contra ellas o yo que sé En esta época de Bruce Best Este tío no tenía abuela Bruce Best, pues eso Joan Con Joan Samuel, que salía Mad Max Lo que pasa que a saber Quién era, ¿no? En Mad Max, pero bueno Queen Road Soul Trailer, ya no sé ni lo que leo Me parece que hasta los títulos que leo Tienen mejor pinta que las putas Películas que existen De verdad Atrapado por la mafia, con Jason Bateman ¡Ostros! Míralo, Jason Bateman Frank Stallone, el hermano de Stallone El bueno, que era Sylvester Y el malo, que era Frank Cuando intentaba entrar en el mundillo Y poco más Estas portadas, yo recuerdo que Coño, Warner Home Video, pues cuando las salían Pues aquí salió Beetlejuice Salieron Cobra, salió las de Mad Max Superman Esto, ostras, era una referencia de calidad Pero claro, luego te enchufaban alguna peli Pues que era casi un telefilm Americano y te venía aquí en VHS Y claro, tú decías, ostras Bueno, cuando dieron, esto es bueno Esto en el kilo Era la segunda opción que tenías Cuando las 28 películas que tú querías ver No estaban disponibles en el bioclub Pero que te enchufaban con queso Y doblada Blue Stars Movie Bueno, hay que decir que las Blue Stars Eran, pues, unos cortos De cine porno Que se hacían hace muchísimos años En los años 60 y 70 En Estados Unidos Los Blue Stars Una Blue Movie era, pues eso Un corto de 20 minutitos Una escena porno Que no tenía más Y esto, pues, oye La verdad es que no la conocía Pero De lo que hemos visto hasta ahora Es de las pocas películas Que me interesaría Poder ver y recuperar Porque Qué narices El mundillo este me interesa De hecho ya se ve aquí Como está enrolando una Una película Por aquí un chapero O algo así se ve Ahí estamos Pues esta la buscaré Porque no tiene No tiene mala pinta No No veo nada Nada especial a destacar En el equipo Artístico Ni técnico Pero Montarse una película sexy No es tan fácil Como parece Claro En vez de sexy Podían poner porno Pero como porno Igual Iría en contra de De la venta Y alquiler Pues ponen sexy Que así Colará Bueno Venga el lío Vamos Vamos CB Films Vídeo Una distribuidora española Nos presenta esta película Cansas Dirigida Que si canso Yo canso Yo canso Venga hombre Yo no canso Vamos al lío La película esta Protagonizada por Matt Dillon Y Andrew McCarthy Dos hombres Dos caminos Bueno Pues ahí está En la isla En la isla Digo En la vía del tren Pues a ver si pasa Dos rebeldes Intomables Se enfrentan Aquí se ve como Se están Vamos enfrentando Pero Pero de mala manera Aquí viene Este señor Con una escopeta Y aquí Pues bueno Vale Pues nada Otra mierda Buddy McCoy Terenice Knox No Terenice Mosh Terenice Knox Miguel Ferrer Este lo conocemos Y el resto Pues oiga Yo no Yo no lo conozco Buddy McCoy Pues eso Una película Que no conoce Ni el dato Mira esta podía ser Perfectamente Bridget Nielsen Te la colan Aquí un poquito Te meten Un pedazo De camión Así muy chulo Rollo La película Aquella De Spielberg Que no me acordará Cómo se llama Y Ponen en los comentarios Si os acordáis Del título Ponen Un par De helicópteros Un par De chicas Así Jamonas Y ala Pero la imagen Es de película Setentera Chusca 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 Otra Venga Al lío El mundo De las estrellas Con tiempo De asesinos Esto es que Ni Quiero comentarlo Nada Atrapado Sin piedad Es muy corta La distancia Que hay entre El placer Y el dolor Alan está a punto De cruzarla Bueno pues Un texto así Que te hacía pensar Oh Que puede pasarle A este señor Dios mío Que emocionante Quiero saber más Quiero saber más Oh Oh Pero que te decían Son trecitas pesitas La mañana rebobinada Decías Toma por uno Como yo he hecho ahora Venga Al lío Vamos Zona de peligro Un pseudo Kevin Costner Que dice No hay arma más mortífera Que un hombre Que no tiene nada que perder Joder Que profundidad Que mensaje Que manera De invitarte A que veas esta película Encima te dicen Al salir de la prisión Ripper Vicioso Cabecilla de una pandilla De motociclistas Solo tiene en mente Una idea Vengarse de Wade Olson Con el policía Que lo puso Tras las rejas Bueno Pues Ya la verá otro Que no El día De los asesinos Ojo que De los Está aquí Casi ni se lee Aún no Ha concluido Anda Que el que El que se curró La portadita Pues igual Podría haber pensado En la gente Que quiere leer Lo que hay en portada Pero bueno Por aquí salen Varios actores Juan L. Galeardo Y Jorge Rivero Creo que Jorge Rivero Era un autor Mexicano Que salía en la ¿Cómo era aquella? La conquista de la tierra perdida Bueno Pues eso Explosiones Helicópteros Lo típico En películas Que no Que no tenían apenas Salida O que veían Que no iban a funcionar En videoclub Pues le metían Estas dos o tres imágenes Escopetas Armas Explosiones Helicópteros Y venga Para adelante Y aquí La película De Alienado Protagonizada Por Christian Slater Un jovencísimo Christian Slater Esto debe ser De la época En que hizo De Azzo En la película Aquella Del nombre De la rosa Junta sin coneri Loco demente O solo Alienado Bueno Pues a veces Coincide Bueno Pues un chaval Que Pues eso Que se le va la olla Y matará gente Yo que sé No Creo que El maltrato Que recibió Hizo que Se vengara de ellos Ala ya he puesto yo Todo el texto este Venga Enlace Pues eso Un señor con pistola No había sitio Donde meter la pegatina De 300 pesetas Por tres días O sea Baratito Porque la película No Ahora no No vale una Mierda Y aquí dice Buscaba algo más Que la verdad Buscaba Su venganza Es muy importante Cuando digáis Su venganza Hacer así Como he hecho yo ahora Su venganza Ahí está Y bueno Pues eso La película Con cuatro aquí Cuatro capturas Chorras Como el vídeo este Y seguimos Con La marca Del asesino Esto creo que es la versión Que salió a la venta De esta película Esta no es la edición De alquiler Era más grande La portada Protagonizada por James Belushi Lorraine Bracco Y Tony Goldwyn Bueno Esta jamona Es imposible Que se líe Con James Belushi Si no es Pues porque Había Mierlo por detrás Y porque lo ponía Alquil Hala Venga Seguimos Contagio Mira esta Ostras Esta la portada Da mucho mal rollo Este señor Con estas pupas En la cara Me dan a mí Como muy Muy mal Rollo No conozco Nadie Que salen por aquí Pero John Doyle Nicola Bartlett Y Ray Barrett Pero la peli Da mucha grima Mucho mal rollo Es que Es un Es un maquillaje Cutre Pero a la vez Da mucho mal rollo Uff Hostia La verdad Esta Oh Un post apocalíptico Ostras Esta si que mola Por aquí ponen los nombres Anthony Alonso Albert Haga Dirigida por Alfred Milan No se lee un carajo Pero la peli Osea Mad Destruction Ostras Esto tiene la pinta Esto tiene la pinta Esto es lo que a mí me gusta O sea Yo que sé A mí me ganan con esto Con Yo que sé Cosas cutres Pero 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 esta Esta la buscaré Esta Esta la buscaré Y la La intentaré ver Porque la verdad Es que mola A mí me mola el rollo este Pues de Coches Tuneadísimos Y no os vas furios Eso es más El futuro Un tío en triciclo Pero que va con Con casco De 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 luchador De Del circo Rolano Aquí Este tío Aquí con un pendiente Dos pendientes Que en aquella época Era como Wow What the fuck What the fuck Aquí con un Disparo Mad Destruction Esta me la apunto Tiene muy buena Oh Ostras Otra Otra de estas Que tiene una pinta Cojonuda Paper Dragons Bueno La gente que sale No me importa un carajo Pero Richard Richard Norton Helicópteros Gente con Con armas Y con Con así Eh Ojo Esto Este cuerpo Es el de Van Damme En cyborg Juraría Fijaos en el cuerpo Fijaos en el cuerpo De este hombre Y en la cabeza El cambio de color Ese cuerpo Esa pose Es de cyborg Ese cuerpo Y esa pose Es de cyborg Lo repito No es que os falle En la conexión a internet Y aquí le han metido La cabeza Hacia lo bruto Yala Y estos Los han recortado Fatal y peor Miraos en la cabeza Que ahí se ve Que tiene algo blanco detrás Porque lo han recortado Mira que recorte más malo Mira que recorte más malo Le han hecho al Al chino este Y por aquí pues eso Hostias como panes En esta película Que se llama Paper Dragons Otra que me quiero Ver Y venga La última Del vídeo este de hoy Que está siendo nefasto Testigo Testigo silencioso Con John Savage Y Valerie Bertinelli Una pareja vive La terrible experiencia De contemplar La violación De una muchacha En el bar Donde está tomando Una copas O casi mago Lo terrible para ellos Es que el violador Es el hermano De la chica Toma Vaya dramón Vaya Venga va una más Que es Navidad Solo contra la ciudad Con Karen Black Y Martin Landau Martin Landau Cuidado eh Y Richard Harris Que es este señor Y a este señor Lo recuerdo Por haberlo visto De pequeño En la película Un hombre llamado Caballo Que aquello me traumatizó La vi en casa En Super 8 Y fue como Un what the fuck ¿No? Que se dice ahora Los modernos estos Los youtubers Yo soy boomer Pero también soy youtuber No soy No sé ni lo que soy Y dice ¿Puedo un desahucio Desatar Una guerra? Pues a veces ha pasado O una guerrilla Aquí en las ciudades Pasa muchas veces Que se lía Un follón de la hostia Lo que pasa Que no llega a guerra Pero Se lía un poco El tema Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que no os haya gustado Esa era la intención Y que Bueno Que penséis que Que aún quedan un montón Pero cada vez Quedan menos ¡Hala! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!